Vale, vamos a continuar, recordar que mañana a las 12 y media en Campmasdeu vamos a hacer una visita al proyecto y se conocerán algunas de las experiencias embrionarias que están poniendo en práctica todas estas cuestiones, que nos parece también fundamental. Y bueno, vamos a dar paso a Jorge Petschman para cerrar, después del subidón emocional de Yayo, Jorge, te toca el papelón de seguir diciendo algo, que sé que es complicado, pero bueno. Ah, sí, y quien no haya devuelto los cascos de traducción, por favor, que lo haga ya, porque se tiene que ir la gente de los cascos y vamos a respetar también los tiempos de trabajo de todo el mundo, ¿vale? Entonces, creo que quedan dos, tres personas por devolver los cascos. Dos. Por favor, que lo hagan. Bueno, al igual que me es difícil presentar a Yayo, también me es difícil presentar a Jorge. Yo creo que soy parte de una generación de activistas que hemos tenido el privilegio de tener a maestras y maestros como Jorge y como Yayo. Así que bueno, sin más, Jorge es matemático, científico político, filósofo moral y también poeta y es una de las figuras de referencia del ecosocialismo, yo diría no solo en nuestro país, sino mucho más allá. Y a pesar de eso, pues es un gran maestro en todos los niveles, también en el personal. Y bueno, nos va a hablar un poco del tipo de cambios a nivel de subjetividad que nos hace falta transitar para llegar a sociedades sostenibles en este contexto tan complicado. Bueno, pues muchas gracias. Seguramente será un poco de anticlímax después del clímax de Yayo, pero tampoco eso viene mal quizá. Bueno, quería agradecer al MACBA la ocasión que nos ha dado para esta reflexión conjunta a lo largo de dos días, de un pensar que quiere estar cerca del hacer, porque también el hacer sin ese trabajo de ver dónde estamos, qué vías son transitables, cuáles son los… qué posibilidades tenemos, a lo mejor en unos caminos y en otros, sin eso, pues tampoco el hacer llega muy lejos. Necesitamos anudar esos elementos. Y lo que voy a hacer, pues no es tampoco… sobre todo no debería entenderse como ninguna intervención final, porque además el asunto que ha mencionado Emilio es enorme, son solo compartir algunas ideas que nos sirvan para seguir construyendo esa reflexión cercana al hacer. Y voy a… ah, sí, aquí tenemos. Voy a empezar hablando del amontonar piedras. Esto puede… es una propuesta de reflexión que, en comparación con los problemas mundiales, pues, titánicos, ¿no?, de los que hemos estado hablando estos días, los que hacemos frente, ¿no?, el calentamiento climático, la acidificación de los océanos, la desforestación, la desfaunación, ¿no? Estamos incluso teniendo que inventar palabras como esta, un neologismo terrorífico, desfaunación para ponernos a la altura de lo que está teniendo lugar, la destrucción de suelos fértiles, la inundación de zonas costeras, la escasez de agua dulce, la alteración de ciclos biogeoquímicos globales, ¿no?, como los del fósforo o el nitrógeno, el descenso energético, la esquilmación de la riqueza mineral de la corteza terrestre, todos estos problemas enormes, ¿no?, con nudos que nos abruman, pues, al lado de este amontonar piedras, esto parece, pues, una travesura infantil apenas, ¿no? ¿De qué piedras se trata? Ahí tenéis una imagen que está tomada de la prensa en un artículo reciente de La Vanguardia. Ya ha habido algunas noticias más. Se trata de una práctica, ¿no?, una moda en apariencia inocente que está echando a perder ecosistemas, zonas enteras de costa, en islas muy sometidas al turismo aquí en España, como son las Islas Baleares y las Islas Canarias, ¿no?, y quizá no falte tanto para que eso salte también a las playas rocosas de la península, ¿no?, parece que hay cada vez más turistas que en esas zonas costeras se ponen a apilar pequeñas piedras más grandes en la base y después piedras más pequeñas para construir pirámides, ¿no?, como una forma de decir aquí estuve yo, ¿no?, igual que antes, pues, si siguen haciéndose, se hacen pintadas, grafitis o se hacían incisiones en las cortezas de los árboles, ¿no?, hay quien, bueno, de vez en cuando, pues, vemos también noticias de tal yacimiento paleolítico o neolítico que ha sido medio arruinado porque la gente ha decidido contar que estuvo allí y se pone a dibujar en esas paredes antiquísimas, ¿no? Bueno, pues ahora está este construir pirámides, la verdad es que el asunto de la construcción de pirámides nos llevaría muy lejos, ¿no?, si tuviésemos tiempo para eso, en realidad, estos cinco milenios, más o menos de eso que llamamos civilización y que se caracteriza por la desigualdad, básicamente, pues tiene mucho que ver con la construcción de pirámides, ¿no?, este periodo de unos cinco mil años, pues con la formación de los imperios, la manera en que cuaja el patriarcado, el surgimiento de ejércitos permanentes, las guerras de conquista, el desarrollo de grandes ciudades, la pirámide es como el emblema, vamos, también la práctica real, ¿no?, de construir los figurats en Mesopotamia y las pirámides en Egipto, que llega hasta hoy, pues hasta la construcción de la Torre Trump, ¿no?, en Nueva York, que es como esa misma clase de pirámides en nuestra época, pasando por lo que sería la visión, que no es insensata, ¿no?, de la economía actual como una, con un componente muy grande, pues, de estafa piramidal generalizada, ¿no?, todo ese mundo financiero que se ha desarrollado, sobre todo en los últimos tres decenios, en fin, esto de construir pirámides, pues parece que está bastante asociado con rasgos, rasgos así problemáticos de eso que llamamos civilización, ¿no?, y nos viene bien, yo creo, intentar tener esta mirada de largo plazo, ¿no?, hay cosas que para entenderlas bien, pues necesitamos mirar hacia atrás 5.000 años, otras a lo mejor 12.000 años, otras 35.000 años, es curioso cuando antes Rasmig nos decía que los ejércitos, ¿no?, los centros de control de los ejércitos son ahora los únicos sectores de las élites dominantes capaces de tener visión a medio y largo plazo, y eso son 30 años, o sea, el largo plazo son 30 años o son 50 años, ¿no? Bueno, eso es aberrante, o sea, solo ese dato, ¿no?, que el largo plazo de las únicas instituciones que pueden pensar sean 50 años, pues ya bastaría para desacreditarnos ante el Consejo de Ancianos de cualquier cultura viable, eso está, debería ser obvio, ¿no?, pero, en fin. Entonces, el pensar así un poco sobre pirámides nos puede venir bien. Bueno, estos son pirámides muy elementales, están vinculadas, además, con ese fenómeno del turismo, la gente levanta estas pirámides de piedras para hacerse un selfie y mandarlo a todo este mundo de redes sociales. No es que eso sea una novedad, ¿no?, se han levantado montículos, mojones, pequeñas pirámides, pues en muchas culturas, en distintos contextos, ¿no?, pues empezando por estos inuksuk, ¿no?, de los inuit en el Ártico que funcionan como esos montones antropomorfos de los as de piedra que sirven como puntos de orientación o los montones de piedras, también, que en culturas budistas y taoístas, pues sirven para representar cierta armonía y equilibrio interno, los cairns, ¿no?, en Inglaterra y en Escocia, las tradiciones celtas, en fin, ahí construimos pequeñas pirámides en muchos otros contextos, ¿no? Pero esto que viene con el turismo de masas, pues es otra historia, está proliferando, ya digo, ¿no?, en estas playas, ¿no?, en las Islas Baleares y en Canarias y está teniendo ya, pues un impacto claro en la biodiversidad de la costa, ¿no?, porque son ecosistemas muy frágiles con plantas muy adaptadas, ¿no?, a esa configuración de las rocas y donde solo es esa práctica que puede parecer inocente, pues se lleva por delante, se puede llevar por delante esas plantas, que en muchos casos son endémicas y solo se encuentran ahí, y toda la pequeña pirámide vegetal y animal, que en ese caso se construye sobre ella, ¿no?, animales invertebrados, insectos, moluscos, lagartijas, salamanquesas. Bueno, yo creo que aquí aparecen dos elementos que merecen reflexión, ¿no? Uno primero sería la cuestión de escala, ¿no?, una práctica que es inocente si la realizan pocas personas, se convierte en destructiva si en nuestras sociedades masificadas, ¿no?, esos animales imitativos que somos los seres humanos, pues las generalizamos con entusiasmo, o sea, no pasa nada por si en una playa cada diez años, pues alguien que pasa por allí levanta su pequeño montículo, pero si eso, si se convierte en algo así, pues estamos hablando de otro fenómeno, ¿no? Son miles de turistas los que están haciendo esto y dejan tras de sí, pues, un ecosistema alterado, ¿no? Las plantas no pueden crecer y la fauna también desaparece, ¿no? Decía el portavoz de una de las organizaciones ecologistas de Mallorca, Terraferida, decía, hace siete u ocho años hemos visto los primeros montículos y ahora es una explosión. Bueno, eso sería un primer elemento, ¿no?, la cuestión de escala, pero hay otro asunto de mucho mayor calado que se refiere a esa necesidad de dejar constancia del yo estuve aquí, ¿no?, y entonces, pues, a lo mejor eso, me pongo a pintar sobre este abrigo rocoso del neolítico y grabo ahí el yo estuve aquí. ¿Por qué levantar pirámides de piedra, no?, ya estemos hablando de esas pirámides enormes en el Egipto Antiguo o de estas pequeñas pirámides artesanales del turismo masificado, ¿no? Y aquí aparece un elemento, un móvil esencial de la conducta humana al que en cierto momento se refería también Yayo hace unos minutos, que es el miedo a la muerte. El miedo a la muerte y nuestra dificultad para asumir nuestra mortalidad de forma constructiva, ¿no? Ese dejar constancia del yo estuve aquí levantando ese montículo y haciéndome la foto es una forma, de nuevo, pues, muy de andar por casa, muy inocente, pero lo que está apareciendo ahí es algo que tiene unas raíces y unas implicaciones que van muy lejos, ¿no? Recuerdo cómo en una entrevista hace un par de años un filósofo español, Gabriel Albiac, lo planteaba con mucha crudeza, ¿no? Decía textualmente, un bicho que es mortal y que al mismo tiempo lo sabe, ¿no? Los seres humanos que somos mortales, vulnerables, finitos y que tenemos conciencia de todo eso, decía, un bicho que es mortal y que al mismo tiempo lo sabe, cómo demonios se las apaña para no exterminar a todo lo que hay alrededor. Preguntarnos qué hacemos con la muerte, con nuestra finitud y mortalidad, acaba definiendo en alta medida cómo vivimos, ¿no? Personal y colectivamente. Decía también, por ejemplo, Elías Canetti, ¿no? El escritor austríaco, revolviéndose contra la muerte, que era una de sus, en fin, era su enemiga personal, ¿no? Canetti tiene, en fin, libró ahí un desigual combate muy impresionante a lo largo de todo el siglo XX contra la muerte. Decía en cierto momento, lo terrible no es que los animales se devoren unos a otros, pues, ¿qué saben de la muerte? ¿No? Esos guepardos que aparecían esta mañana también en las diapositivas de Hugo Bardi y las gacelas, ¿no? Los guepardos, que el guepardo devore a la gacela, decía Canetti, no saben, no saben de la muerte como nosotros sabemos, ¿no? Lo terrible no es que los animales se devoren unos a otros, pero, pues, ¿qué saben de la muerte? Que los hombres que saben lo que es la muerte sigan matando, eso es lo terrible. Un antropólogo de los 50, 60, 70, Ernest Becker, escribió justo al final de su vida un libro importante que se llamaba La negación de la muerte, ¿no?, en 1973. Denial, en inglés, ¿no? De negación, más que negación. Cuando hablamos de negacionismo, también estamos refiriéndonos a eso. Negacionismo es una palabra que no... Un concepto importante que no se refiere solo a... Aunque lo empleamos, sobre todo en relación con el cambio climático, por ejemplo, negacionismo climático. Hay otras, hay formas de negacionismo más generales, ¿no? En nuestra, en la cultura dominante, pues, hay un negacionismo bastante generalizado en todo lo que se refiere a las cuestiones de límites. También eso, pues, ha aparecido en varios momentos, en estos dos días. Y quizá eso es lo que apuntaban en aquel libro Becker y luego, por ejemplo, Sigmund Bauman ha sostenido algo muy parecido en un libro posterior, ¿no?, que tituló Mortalidad, inmortalidad y otras estrategias de vida. Bauman también decían, bueno, quizá sea esa negación de la muerte lo que explica, si no todo, que sería muy exagerado, pero sí buena parte de las cuestiones de la cultura humana, ¿no? Esa es la tesis de que la actividad humana es impulsada en gran parte por esfuerzos inconscientes muchas veces por negar y trascender nuestra mortalidad, ¿no? Becker, este Ernest Becker, decía Construimos el carácter y la cultura para protegernos frente a la conciencia devastadora de la impotencia subyacente y el terror de nuestra muerte inevitable. ¿Qué hacemos frente a la muerte? Ciertamente hay otras opciones que el revolverse y matar, ¿no? Eso que apuntaba Albiak, ¿no?, en su entrevista, ¿no? Un bicho que es mortal y que lo sabe, ¿cómo demonios se las apaña para no exterminar a todo lo que hay alrededor? Eso describe, de todas formas, ahí podéis reconocer dinámicas sociales que han estado muy presentes, ¿no? En estos 5.000 años de civilización y en tiempos más recientes, ¿no? La historia del siglo XX, pues es muy terrible en relación con eso, ¿no? Con esa relación tan mala con la muerte. Ciertamente hay otras opciones que es revolverse y matar o ponerse a levantar montones de piedra para perpetuarse simbólicamente aunque ello sea a costa de la vida animal y vegetal que puede florecer en ese tipo de ecosistemas frágiles, ¿no? En otro lugar, podríamos considerarnos como uno más entre, decían los chinos en su forma figurada de hablar, los 10.000 seres, ¿no? Todos los seres del universo, todos los seres del cosmos son los 10.000 seres en las tradiciones chinas. Nosotros, en lugar de considerarnos una suerte de titanes puestos muy aparte de esos 10.000 seres excepcionales y dominadores, pues podemos considerarnos como uno más, una más entre esos 10.000 seres desde esa conciencia de interdependencia y ecodependencia, ¿no? Que evocaba ya yo antes. Y podríamos entonces también mitigar nuestro miedo a la muerte descentrando el yo y cultivando la identificación con la vida, ¿no? Esa vida que florece en la biosfera del tercer planeta del sistema solar. Identificación con la vida, con ese fenómeno de la vida que mientras no se demuestre lo contrario, pues de momento es el único que hay, ¿no? En fin, habrá quizá formas de vida en otros lugares muy lejanos, pero lo que nos consta y lo que valoramos y de lo que dependemos, pues es esta vida y también con las comunidades humanas y con las posibilidades de buena comunidad humana que habitan también en este tercer planeta del sistema solar, ¿no? Eso lo podemos asociar con visiones de la Madre Tierra, con visiones de Gea o Gaia, ¿no? Decía, por ejemplo, desde una visión gaiana, si queremos, del mundo, desde esa visión de Madre Tierra, un amigo, Paco Puchen, que está ahora gravemente enfermo, en una entrevista que le hacía otro amigo que estaba esta mañana por aquí, Salvador López Arnal, decía, lo que nos caracteriza es nuestra imbricación en sistemas de ecosistemas, ese mundo interrelacionado en donde lo individual no es más que un detenimiento en esa densidad inabarcable, es en el que estamos abrazados en campos de relaciones más que en líneas que nos conectan. En esa visión nada se desperdicia, nada muere para siempre, pues llevamos en nuestras vidas algo de lo que fue y contribuiremos a formar parte de lo que será. Y en nuestro mundo social de humanos nos mantendrán resucitados los recuerdos amables que hayamos podido suscitar y los sueños de los que queden en donde aparezcamos, ¿no? Bueno, seguía desarrollando esto Paco Puche en el penúltimo recodo del camino, digamos, en una enfermedad grave de una persona ya mayor, decía, bueno, tenemos esa opción, ¿no?, de otra manera completamente distinta, como veis, pues de hacer frente a la mortalidad humana, ¿no? Desde una cosmovisión que fuese geacéntrica o que pusiera la vida en el centro, como decía antes ya yo, podemos elaborar nuestro miedo a la muerte, no levantando pirámides de piedra que destruyen los hábitats de esos pequeños seres que pueblan esas costas de las Islas Baleares y Canarias, sino justamente preservando esos hábitats y quizá en la medida de nuestras posibilidades también haciéndolos aún más capaces de albergar vida. Y entonces nos identificaremos, no con un imaginario de dominación simbólica plasmada en pirámides, pirámides de todo tipo, incluyendo la torre de Trump, como decía esta mañana, miren, echeza reta, sino identificándonos con la vida en sus distintas manifestaciones, ¿no? Bueno, como se ve, una práctica aparentemente banal, ¿no?, es el levantar esta clase de montículos de piedra, nos conduce bastante rápidamente a estratos profundos de la condición humana, ¿no?, los que tienen que ver con valores básicos, con creencias fundantes, eso que podemos llamar cosmovisiones o visiones del mundo, ¿no?, la cuestión del sentido de la vida, el qué hacemos con nosotros mismos, ¿no?, si resulta que somos, yo suelo decir que somos simios averiados, ¿no?, si somos simios averiados, si somos seres muy desequilibrados, qué hacemos para transformar lo que somos, ¿no?, de qué manera nos cambiamos a nosotros mismos, de qué manera nos autoconstruimos personal y colectivamente. En una ceremonia que tuvo lugar en 2014, inaugurando el museo en memoria de las víctimas del ONCE en Nueva York, Barack Obama, el presidente de entonces en Estados Unidos, afirmó rotundamente que nada va a cambiar lo que somos, ¿no?, decía en esa alta ceremonia, ¿no?, y en cambio el lema de las segundas jornadas sobre decrecimiento que se celebraron en Madrid en junio de 2014, evocando a Eduardo Galeano, decían somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Antes os ponía como esa tensión, ¿no?, entre el afrontar la muerte matando todo lo que tenemos a nuestro alrededor o afrontar la muerte, nuestra mortalidad, identificándonos con la vida, también podemos encastillarnos, ¿no?, en ese nada va a cambiar lo que somos, hay muchas tentaciones en ese sentido, ¿no?, en nuestras sociedades, ¿no?, la inseguridad, el miedo, pues, provoca fuertes reacciones identitarias, y también podemos decir con Galeano somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Bueno, bueno, ¿qué perspectivas se abren ante nosotros para cambiar lo que somos desde la conciencia de finitud, interdependencia, ecodependencia, y ese ser, pues, animales, en fin, una suerte de simios averiados. Pensamos muchas veces, ¿no?, que el hombre nuevo era un asunto de la izquierda, un debate de izquierdas, nos acordamos de Marx, nos acordamos de Ernesto Guevara, pero en realidad se trata de un asunto que ha sido central para el pensamiento neoliberal que ha ido ganando el mundo desde hace cuatro decenios, ¿no? Ahí está esa formulación clásica de Margaret Thatcher en una entrevista del 88, cuando ella decía la economía es el método, el objetivo es cambiar el alma. Thatcher tenía bastante claro, ¿no?, esto del hombre nuevo y la mujer nueva neoliberales. La economía es el método, el objetivo es cambiar el alma. Como han explicado, esta mañana se hablaba, se hablaba también de psicopolítica, de neuromarketing, ¿no?, de ese tipo de disciplinas de intervención, disciplinas capitalistas de intervención en la subjetividad, las políticas neoliberales deben cambiar y reconstruir constantemente el sujeto humano, ¿no?, en una economía de movimiento perpetuo, hay que intervenir constantemente sobre la forma en que la gente vive y piensa, de forma que no disminuya la adaptación a los condicionantes económicos a los que hay que someterse. Debemos plantearnos, Margaret Thatcher lo hacía, se planteaba esta cuestión del hombre nuevo y de la mujer nueva, posiblemente nosotros también tenemos que hacerlo, ¿no?, de nuevo, la importancia de esa labor de autoconstrucción. Podríamos recordar también una célebre afirmación de Brecht en el marco de los debates entre la izquierda del siglo XX sobre el hombre nuevo, ¿no?, los movimientos socialistas, comunistas, anarquistas del siglo XX. En cierto momento dijo Brecht el hombre nuevo no es sino el hombre viejo en situaciones nuevas. ¿Quedaría con eso resuelto ese problema secular, ¿no?, del cambio social y la transformación humana, el hombre nuevo es sólo el hombre viejo en situaciones nuevas? En principio parece que no. Nosotros querríamos quizá con Marx, ¿no?, en un famoso paso de la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, querríamos derrocar toda situación en la que el ser humano yace como un ser envilecido, esclavizado, abandonado, despreciado. Pero, ¿cómo cambiamos esas situaciones? La pregunta que hemos repetido tantas veces, ¿quién educa al educador? ¿Quién vigila al guardián? ¿Cómo damos forma a los contextos que pueden dar forma a las buenas formas de ser de los seres humanos? ¿Cómo lo hacemos sin disponer ya al menos de algunos hombres nuevos y mujeres nuevas que estén dispuestos a arrostrar sacrificios por el bien común? Hay un problema como del huevo y la gallina, ¿no?, el huevo emancipatorio y la gallina de liberación. Quizá haya que plantearlo en términos aún más fuertes si tenemos conciencia de la profundidad de los problemas civilizatorios, de esa situación de verdadera emergencia en la que nos hallamos. No estamos en ninguna situación histórica normal, incluso desde esa perspectiva de largo plazo, ¿no?, de 5.000 años de sociedades patriarcales y de clase, 200.000 años aproximadamente de homo sapiens, estamos en una situación muy extraordinaria, Como antes indiqué también con la conferencia de Rasmich, no es imposible que desaparezca la especie humana en cuestión de decenios. No es imposible, no es que esté, no hay ninguna necesidad de que eso ocurra, pero no es imposible si efectivamente un cambio climático descontrolado se abate sobre nosotros, ¿no?, y en unos cuantos decenios aumentan las temperaturas promedio 5, 4, 5, 6, 7 grados pueden no haber seres humanos en el siglo XXII, ¿no? Es una situación muy excepcional, ¿no? Por eso, quizá, vale la pena recordar también una idea que planteaba Manuel Sacristán, ¿no?, uno de los sabios también a los que acudimos para reflexionar y para, en esa tarea del juntar, el pensar y el hacer, uno de los pensadores ecosocialistas, ecocomunistas, pues, fundamentales, ¿no?, en esta izquierda europea de los años 60, 70, 80, Sacristán, en una conferencia de 1983 que versaba sobre tradición marxista y nuevos problemas, insistía en la necesidad de un cambio cultural muy profundo, ¿no?, e introducía una idea de Marx, del Marx, de los Grundrisse, ¿no?, de los borradores del capital, que sigue siendo central para cualquier conceptualización que podamos hacer sobre futuras comunidades liberadas, ¿no?, decía Sacristán textualmente, un sujeto que no sea ni opresor de la mujer, ni violento culturalmente, ni destructor de la naturaleza, no nos engañemos, es un individuo que tiene que haber sufrido un cambio importante. Si les parece, para llamarles la atención, aunque sea un poco provocador, decía, dirigiéndose pues a un, ante un auditorio de izquierdistas, en fin, mayoritariamente marxistas seguramente en aquel momento, aunque luego las cosas pues se hayan diluido tanto, decía Sacristán, tiene que ser un individuo que haya experimentado lo que en las tradiciones religiosas se llamaba una conversión. Los cambios necesarios requieren pues una conversión, un cambio del individuo. No estamos hablando de pequeñas actuaciones ni en el terreno de la economía, por ejemplo, ni tampoco en el terreno de la subjetividad humana, precisamente porque los peligros son tan grandes, al comienzo de las jornadas nos recordaba Emilio ese llamamiento tremendo de Pasolini justo antes de ser asesinado, todos estamos en peligro y los peligros son de tal magnitud que las cosas pues hay que plantearlas muy a fondo. Esta idea de conversión pues hay que situarla seguramente cerca de la propuesta que se hacía también en los 70 de feminización del sujeto revolucionario, eso tiene mucho que ver con las cosas que ha estado exponiendo antes Yayo. Decía, por ejemplo, sacristán recogiendo en ese caso pues unas ideas de Wolfgang Harich decía los valores de positividad de continuidad nutricia de mesura y equilibrio la piedad son en nuestra tradición cultura principalmente femenina, ¿no? Entonces hablamos de ecosocialismo y hablamos de ecosocialismo feminista y hay otra propuesta de ese sacristán último del último decenio de su vida en la cual pues él intentaba repensar el comunismo marxista con orientaciones ecosocialistas y ecofeministas en parte y es que está cerca de esa noción de conversión y es la idea de no separar medios y fines también pues eso ha sido un debate un largo debate en las organizaciones que han luchado por la transformación social y por la revolución decía decía sacristán que mientras que un marxista clásico sobre todo de la tercera internacional o de la cuarta habría tendido a cierta separación entre fines y medios decía él en los 80 me parece a mí que cada vez más gana terreno en la sensibilidad contemporánea la idea de si no la inseparabilidad por lo menos la enorme repercusión de los medios y de los fines una realimentación constante entre medios y fines yo creo que aquí tenemos indicaciones importantes para ya digo que no son esto no es una conferencia final de nada sino más bien una invitación a seguir pensando en torno a esta clase de cambios culturales necesarios la idea de conversión esa idea que podríamos decir de feminización del sujeto revolucionario o hablar en términos de ecofeminismo y también la idea de no separar medios y fines autoconstrucción no me voy a detener mucho en ello el tema de la conversión ocupaba también a Cornelius Castoriadis otro de los pensadores centrales en otra de las tradiciones importantes de la izquierda del siglo XX del cual seguimos aprendiendo también mucho tanto de Sacristán como de Castoriadis este pensador greco-francés evocaba la instauración de una verdadera democracia en los términos siguientes decía transformación radical de lo que los seres humanos consideran importante y sin importancia las prioridades valioso y sin valor en una palabra una transformación psíquica y antropológica profunda y con la creación paralela de nuevas formas de vida y de nuevas significaciones en todos los dominios no es que eso son palabras mayores no es que eso sea fácilmente accesible pero digamos lo que está en cierta correlación con ese peligro el estamos todos en peligro de Pasolini son esa clase de transformaciones profundas también por ejemplo Edgar Moren desde otro lugar político y cultural pues ha hablado en términos muy parecidos de la necesidad de una reforma del ser no hay otra salida para ese dilema aparente del que antes dábamos cuenta esa idea del huevo emancipatorio y la gallina de liberación no hay otra salida que el darnos cuenta de que esos están esos estados están relacionados con bucles de realimentación esto lo podríamos decir con ese lenguaje de la teoría de sistemas que nos proponía Hugo Bardin esta mañana se puede decir bien con esa herramienta con esa caja de herramientas intelectuales pero no está tan lejos del vocabulario filosófico de la dialéctica pues más más antiguo de hecho pues Marx formula en la tercera de sus tesis sobre Feuerbach la realimentación dialéctica entre el ser formado por las circunstancias y el dar forma a las mismas son unas líneas muy conocidas pero que introducen la noción central de la práctica de la praxis decía Marx en esa tercera de las tesis sobre Feuerbach la teoría materialista de que los seres humanos son producto de las circunstancias y de la educación y de que por tanto los seres humanos transformados son producto de circunstancias distintas y de una educación transformada olvida que son los seres humanos precisamente los que hacen que cambien las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado la coincidencia de la transformación de las circunstancias y de la actividad humana sólo puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria esa es otra indicación central sólo la práctica nos permite esa clase de autoconstrucción de la que estamos hablando es lo que da solución teórica claro a los problemas estos del huevo y de la gallina praxis es esa noción marxiana de praxis la que podemos poner cerca de la noción filosófica y religiosa de conversión la idea de autotransformación del sujeto por una parte como individuos nos resocializamos cuando participamos en las luchas que llevan adelante los movimientos sociales emancipados que en esa práctica se van autoconstruyendo como sujetos colectivos y también y eso es algo que hemos descuidado más en muchas de las tradiciones de la izquierda pues de los siglos XX y XXI necesitamos también esa otra clase de transformación de la persona que se puede lograr a través de una vida consciente atenta filosófica si se quiere practicada en colectivos ahí a mí me gusta mucho aunque se podría recurrir seguramente para mucha gente será una una referencia más familiar la idea esta de Foucault de tecnologías del yo y lo que va asociado con eso a mí me gusta más la fuente de la que de hecho bebe Foucault que es Pierre Pierre Hadot otro pensador francés de mucho interés que hablaba de ejercicios espirituales filosofar recogiendo la idea de Hadot no es construir un sistema sino dedicarse a mirar con sencillez dentro y alrededor de uno mismo con esa idea de transformación de autoconstrucción bueno esto nos llevaría lejos se podría ahondar bastante en esto pero no quiero extenderme demasiado entonces algunas algunas cuestiones más cinco minutos para acabar hay un poema que escribe Oden un gran poeta británico justo cuando arranca la segunda guerra mundial primero de septiembre de 1939 y uno de los versos de ese en esa otra circunstancia de peligro extremo uno de los versos de ese poema dice debemos amarnos los unos a los otros o morir puede parecer pues una en fin una formulación muy ingenua de hecho al propio Oden se lo parecía en parte era un poema que luego no le gustaba le tenía tenía reticencia incluirlo no quería incluirlo en antologías por ejemplo no le podía parecer demasiado simple debemos amarnos los unos a los otros o morir pero es yo creo que ahí hay también una indicación muy fuerte y de hecho es todavía más veraz ese verso leído en 2017 que en 1939 aunque ya entonces hubiera había que tomárselo en serio el planeta se nos ha hecho demasiado pequeño para que prosigan las luchas competitivas por la dominación estamos ahora viviendo lo hemos visto de múltiples formas estos dos días en un mundo lleno como nos dicen los economistas ecológicos en esta era de la gran aceleración con emisiones desbocadas de gases de efecto de invernadero hecatombe de diversidad biológica crisis malthusianas de recursos naturales como insistía con buen criterio yo creo esta mañana Hugo Bardi en el siglo XXI de hecho que estamos viviendo que yo suelo llamar el siglo de la gran prueba en este mundo todavía más en 2017 que en 1939 ese acerto de Oden que está obviamente en la senda de Jesús de Nazaret se va aproximando a ser rigurosamente cierto si seguimos adelante por la senda de la guerra contra la naturaleza la guerra contra la vida también de la que nos hablaba yo antes la devastación del futuro la competencia destructiva de los grupos y de los seres humanos entre sí eso nos conduce a un desastre puede que incluso un desastre definitivo amarnos los unos a los otros o morir podemos traducir esa disyuntiva deberíamos ser capaces de dar un salto cualitativo en ciertas dimensiones básicas de valor cooperación cuidado igualdad sustentabilidad biofilia organización social cabe hablar de eso en términos de conversión desde el ángulo si se quiere pues más más subjetivo o morir es decir perder mucho muchísimo quizá todo incluso en un colapso civilizatorio que puede tener dimensiones enormes y sin embargo parece que pocos observadores conceden el menor crédito a esa opción de amarnos los unos a los otros es muy minoritaria en nuestra cultura necesitamos sin embargo avanzar por ahí no voy ahora a insistir más en ello podemos empleábamos estos días también esa idea de aterrizar amarnos los unos a los otros o morir es una noción es una buena indicación pero es muy abstracta también ¿qué quiere decir eso en concreto? ¿de qué manera aterrizamos una indicación de ese tipo? se refiere sobre todo a construir movimiento social y a construir tejido social el amarnos los unos a los otros si hablamos de hacer frente a estas posibilidades a este abismo ecológico social entre el que estamos quiere decir sobre todo construir movimiento movimiento social hoy no necesitamos prioritariamente acumular más datos sobre la crisis multidimensional o elaborar nuevos modelos científicos no porque eso no tenga importancia lo que necesitamos sobre todo es hacer un ejercicio enorme de ilustración general o sea los conocimientos están ahí pero están lejísimos de ser asimilados por las mayorías sociales eso nos hace falta un ejercicio inimaginable de pedagogía en ese sentido pero no es tanto cuestión de seguir refinando más los modelos o acumulando más datos científicos sobre todo nos hace falta ese ejercicio de pedagogía y de construcción de movimiento social los problemas ecológicos son esencialmente asuntos sociopolíticos y culturales presentarlos como cuestiones técnicas que es lo que hace de forma sistemática la cultura dominante es un reduccionismo que trabaja a favor de las ilusiones en torno a un capitalismo verde pero esa expresión es un oxímoron no hay ni habrá capitalismo verde hoy no necesitamos tampoco prioritariamente más avances técnicos aunque algunos puedan ser bienvenidos sino otra praxis social construir movimiento social tiene razón este economista francés Jean-François Nouvelle cuando apunta decía hace poquito los mayores retos de la humanidad no son el hambre la pobreza el desarrollo sostenible la paz la salud la educación etcétera sino nuestra capacidad de organizarnos colectivamente para poder resolverlos ese es el el reto esencial amarnos los unos a los otros en ese sentido de praxis de otra práctica lo verde por ejemplo no es el coche eléctrico pongamos por caso a pesar del fetichismo del automóvil en que siguen prendidas nuestras sociedades es caminar pedalear y usar transporte colectivo y darnos cuenta de eso como sociedad es fundamental no hay que insistir sin embargo en que criados como estamos dentro de la cultura expansiva de la modernidad pedir contracción o decrecimiento pues no resulta una opción popular en absoluto y también lo hemos tratado en parte de los debates de estos dos días y ello sin contar con que hay también factores psicológicos importantes bien estudiados por los psicólogos la aversión a la pérdida por ejemplo si queréis un término técnico en psicología bastante bien estudiado que todavía dificultan más ese empeño necesitamos entonces trabajar lo estamos haciendo ya en parte pero necesitamos trabajar más sobre cómo articular en ese contexto de crecimiento material necesario energético y material necesario por las buenas o por las malas como también antes señalaba ya yo que es el nuestro de qué manera podemos a qué cómo podemos articular la motivación positiva para los cambios necesarios yo sugiero reflexionar sobre cinco elementos que no son los únicos pero que me parecen importantes cinco resortes que nos pueden servir para esa tarea de articulación social para esa tarea de amarnos los unos a los otros como praxis primero el amor en este caso en un sentido muy directo el amor por los hijos y las hijas por las nietas y los nietos no un abstracto instinto de supervivencia que en el caso de los seres humanos está bastante comprobado que no funciona eso no sirve sino el amor concreto por los hijos las hijas las nietas los nietos eso debería ser un resorte muy importante está desactivado en buena medida en las sociedades del norte en ciertas sociedades del norte del norte global pero tendría que poder funcionar mucho más en segundo lugar la idea de libertad real no de ese nuestro fantasear con la libertad desde una enajenación muy profunda esta mañana también durante la comida pues pensamos un poco y también se ha mencionado esta mañana no hablamos ha desaparecido prácticamente del vocabulario de nuestras sociedades la noción de alienación cuando seguramente estamos más alienados de lo que en ninguna fase anterior de la historia del capitalismo entonces esa idea de libertad real fuera del horizonte de consumismo productivismo totalitario que se nos ofrece como única opción también debería servir como un elemento fuerte de motivación positiva libertad autonomía para vivir la propia vida de acuerdo con decisiones y valores personales hoy eso es mucho más raro de lo que de lo que percibimos en tercer lugar la idea de comunidad es esencial también somos simios supersociales nos falta algo muy esencial si desarrollamos pues la la clase de de individualismo patológico que tiende a prevalecer en nuestras sociedades y entonces también la construcción de buenas comunidades es un elemento positivo de motivación muy fuerte en cuarto lugar la riqueza en tiempo y en vínculos sociales que puede compensar la pérdida de riqueza material que se seguirá de la renuncia al extractivismo también eso es es importante lo ha trabajado mucho Kim Sempere por ejemplo que está también aquí con nosotros estos días y en quinto lugar la idea de un nuevo sentido de la vida vida buena con dignidad humana tratando bien a la tierra haciendo las paces entre naturaleza reconciliando natura y cultura haciendo las paces con la con la naturaleza eso que aparecía por ejemplo pues en esa reflexión de Paco Puche que os mencionaba antes un nuevo sentido de la vida que pueda proponer buenos mimbres para tejer el cesto de la realización personal la construcción personal la vida lograda la vida cumplida la sensación de vivir una vida con sentido incluso si tiene aspectos duros comprometidos y difíciles es una de las motivaciones más fuertes que podemos experimentar los seres humanos en cualquier circunstancia y hay que contar con que esto pues también va a haber para bien y para mal pues numerosas ocasiones de recurrir a ello en los tiempos difíciles que vienen hay aquí yo creo que estos son no son los únicos cinco elementos hay más por ejemplo desde rompe el círculo la organización de Emilio pues ellos han propuesto también no me detengo ahora en ello por no alargar demasiado este acto final pero ellos tienen también pues una lista de nueve elementos de anticapitalismo de sentido común que bueno si queréis os envío una propuesta también digamos en positivo de elaboración de y seguro que si nos ponemos se nos puede ocurrir todavía llegamos a la docena de elementos sin demasiada dificultad o sea es muy importante este ser capaces de proponer esas dentro de un futuro que va a tener muchos aspectos duros y difíciles ser capaces de proponer también estas posibilidades de vida buena que se abren para para todos y todas porque además esto digamos son propuestas también antes lo decía lo decía ya yo si no podemos proponerlas hoy para 7500 millones de seres humanos y para un poco más todavía pues más vale que lo dejemos y nos dediquemos a otra cosa son propuestas para inclusivas no son propuestas desde son propuestas contra esas dinámicas de expulsión que también hemos estado evocando estos días una dificultad y ya con esto y ya con esto a cabo es que esos elementos de motivación positiva que he enumerado son verdaderos valores pero aquí aparece también pues uno de estos problemas ahí de cierta circularidad sólo pueden ser vistos como oportunidades para una vida buena desde un conjunto de valores que ya sea al menos en parte antagónico al socialmente vigente entonces ahí pues tenemos una dificultad de nuevo sólo la praxis entendida con ese proceso de realimentación nos puede permitir avanzar en ese terreno es la cuestión de la disputa por la hegemonía cultural que también antes enfatizó enfatizó Yayo ¿no? concluyo no nos cansemos de ser humanos que es un trabajo de Sísifo empecé con estas piedras voy a acabar con la piedra de Sísifo si me lo si me lo permitís somos malos en autolimitación en autocontención se nos da mal los griegos llamaban a esa virtud central para los seres humanos la llamaban encrateia ¿no? y el a quien era capaz de ella era el encrates es un término uno de estos términos griegos que igual que el de hybris y unos poquitos más pues tenemos que seguir diciendo que seguir usando es la autocontención la que nos hace humanos la que nos puede hacer humanos en el sentido normativo del término no biológicamente miembros de la especie homo sapiens sino humanos en un sentido en que valga la pena decir soy humano ¿no? poder aprovecharse de una ventaja al precio de dañar a otro pero no hacerlo eso es lo que nos humaniza autocontención significa limitarnos para dejar existir al otro el otro humano y no humano y con eso pues entraríamos también en un campo de discusión amplio y complejo pero que tenemos que necesariamente abordar no vale no podemos en 2017 en esta con estas perspectivas con esa necesidad de construir lo que podríamos llamar una espiritualidad biosférica o gaiana o de la madre tierra no podemos seguir permitiéndonos ser antropocéntricos sucede que me canso de ser hombre ¿no? dice decía Pablo Neruda en el arranque de ese poema soberbio que es walking around ¿no? sucede que me canso de ser hombre aunque nos cansemos ¿no? aunque Sísifo con su piedra empujando hacia lo alto de la montaña se canse no deberíamos ceder ahí no podemos ceder ahí ¿no? sino atenernos a lo humano y seguir empujando nuestra piedra porque pertenece a las tareas humanas ¿no? esa labor sisífica ¿no? de la construcción de la autoconstrucción humana aquí alguien podría levantar la mano y decir pero bueno no estamos proponiéndonos tareas imposibles ¿no? estamos hablando de cosas que son tremendas en cierta forma así es o sea en cierta forma son tareas imposibles pero pertenece a la condición humana tener que plantearnos las tareas imposibles no hay forma tampoco de ser humanos en ese sentido de dignidad sin plantearnos las tareas imposibles si lo pensamos un poco eso lo lo han dicho por ejemplo los psicoanalistas desde hace mucho tiempo empezando por Freud algunas de las tareas más importantes que nos proponemos los seres humanos son tareas imposibles ¿no? educar a alguien educar a alguien para la autonomía por ejemplo es una tarea imposible en cierta forma construir una ciudad democrática es una tarea imposible en cierta de cierta manera ¿no? sobrevivir al siglo de la gran prueba sin perder de vista los horizontes de emancipación humana tiene bastante de tarea imposible pero son las tareas que nos tenemos que plantear decía Simone Weil en uno de los apuntes de la gravedad y la gracia decía todo bien verdadero comporta condiciones contradictorias y por consiguiente es imposible aquel que de verdad mantenga fija su atención en esa imposibilidad y actúe hará el bien no lograremos lo imposible pero sí que podremos caminar por senderos transitables que si tenemos mucha suerte y hacemos las cosas bien pues pueden nos pueden permitir colapsar mejor por ejemplo ser humanos llegar a ser humanos en ese sentido normativo es un trabajo de Sísifo ¿no? al comenzar la esta intervención final pues me refería a ese desatinado amontonamiento de piedras a las que se entregan masas de turistas en las costas baleales y canarias termino evocando como os decía esa piedra fundamental que es la que arrastra monte arriba a Sísifo que debería ser uno de nuestros grandes héroes culturales y a quien como sugería Camus en su relectura del mito de Sísifo pues no tenemos que imaginarnos como una especie de condenado ahí penando sino que Sísifo decía bueno decía a cambio hay que imaginar a Sísifo feliz hay que imaginar que Sísifo puede tener una vida buena y en fin aquí queda la cosa ya digo que siento ser un poco anticlimático en relación con el entusiasmo de Yayo igual hubiera sido mejor poner como la charla de ella como la última pero bueno cada cual pues llega hasta donde llega gracias en general en esta conferencia creo que nos hemos dejado un 20% del problema o no se ha hablado mucho digamos del especismo de lo que sería el genocidio y la tortura animal quizá porque ya todos lo sabemos y somos conscientes o quizá porque es un tema que no se trata demasiado en los entornos ecologistas no lo sé podrías hablar un poco del especismo sí no creo que sea precisamente porque es algo que ya se tenga tan asumido que se pueda que se pueda dar por sabido no tenemos tenemos un un problema en esa construcción cultural no que tiene que tiene tanta trayectoria pues tenemos ahí un problema serio y se relaciona con los asuntos que hemos estado discutiendo estos dos días de varias formas por una parte en estos planos así pues más profundos de valores y de creencias básicas yo creo que deberíamos tener claro que la idea de excepcionalidad humana y ese situarnos aparte como seres aparte del resto de la naturaleza pues es un es un problema muy serio lo cual no quiere decir que no tengamos al mismo tiempo es como un movimiento doble que tener conciencia de los las características humanas que nos hacen singulares igual igual que otros rasgos pues hacen singulares a otras a otras especies vivas pero particularmente en nuestro caso pues el partir de la de la destructividad de la capacidad de destrucción de los seres humanos magnificada por la por la tecnociencia y el ser conscientes de las cuestiones de libertad y responsabilidad donde también estamos pues en un en un lugar especial nos debería llevar a un a una construcción cultural distinta eso por un lado y luego por otro lado algo de lo que nuestras sociedades pues son insuficientemente conscientes y también en general las izquierdas aunque se haya dado algún se hayan dado avances en estos últimos tiempos es que la particularmente lo que lo que tiene que ver con el con la la ganadería industrial es uno de los elementos que más rápida y profundamente están arrastrándonos hacia ese abismo ecológico social en el que en el que estamos ignoramos o sea antes ya se refirió a varios a varios de esos de esas dimensiones básicas que están invisibilizadas en la cultura dominante la dominación sobre los los otros animales y los campos de exterminio que son realmente los sistemas de crianza de ganado industrial pues son otra de esas dimensiones invisibilizadas que nos importa hacer hacer visibles estos días en una clase bueno la clase que tuve hace un par de días también con los estudiantes los y las estudiantes del PEI del MACBA pues ya mencioné un dato de estos tremendos que nos hacen ver dónde estamos ahí y que sin embargo escapan por completo de la la intuición con la cual funciona todo el mundo he hecho la prueba muchas veces si nos preguntamos cuál es la biomasa en peso de los mamíferos que hoy existen en el planeta todos los animales si hacemos una estimación de lo que corresponde ahí a los animales salvajes los seres silvestres la gente se equivoca sistemáticamente he hecho la prueba muchas veces te dicen bueno pues será el rango digamos de las respuestas estará entre el 20% y el 70% del total de esos de esa biomasa de mamíferos la respuesta real es que son menos del 3% hemos ocupado de tal modo la biosfera hemos funcionalizado la mayor parte de los ecosistemas de tal forma al servicio de esa forma insostenible de cultivar y de criar animales que menos del 3% el 2,79% si no recuerdo mal son hoy apenas eso son animales silvestres mientras que una tercera parte del total somos cuerpos humanos o sea aproximadamente una tercera parte somos seres humanos y el resto o sea casi dos terceras partes es ganado y mascotas entonces eso es solo eso pues nos debería volver en fin es uno de los elementos digamos de toma de contacto con la realidad que necesitamos yo creo también con con urgencia sus consejos buenos consejos políticos morales éticos filosóficos a mí yo estoy totalmente de acuerdo con lo que con lo que usted dice con lo que tú dices yo recuerdo por ejemplo un verso pero recuerdo un verso de Eric Fritt que usted también ha traducido el poeta alemán que dice que dice si los obreros alemanes fueran tan cultos tan sabios como algunos dicen que maravilloso sería el sistema que los ha educado que maravilloso sería el capitalismo y por otra parte Sacristán decía que para cambiar la sociedad tampoco tengo muy mala memoria y recuerdo exactamente lo que decía Sacristán con las palabras pero la idea más o menos creo que la transmito y es que tampoco es necesario que para cambiar este sistema todo el mundo se haya de ver transformado es decir que ya estamos maduros en cierto sentido para transformar el sistema sin que seamos todos unas personas sensatas buenas que nos amemos y tal porque yo pienso que lo principal es la información la gente no sabe la mayoría de las cosas porque te he explicado cosas que no sabía interesantes y la mayoría de las cosas no sabe lo que nos viene encima y no sabe su futuro inmediato no sabe ni el futuro de sus hijos y este yo creo que este es el problema principal porque egoístas yo al menos soy egoísta creo que me ha formado este sistema y me es difícil cambiar pero sé exactamente lo que me conviene con la información que me llega con la información que está falsificada por otra parte y por otra parte creo que hay el peligro que en el fondo tú no has dicho con tus consejos de la moral cristiana esta que es amaros los unos a los otros pero es una moral individualista que dice el mundo se ilusionará cuando todos nos amemos los unos a los otros la cual cosa nunca llegará bueno daría para una larga discusión yo diría solo dos cosas bueno la primera que me alegro mucho del verso de Frid y puedo dar la buena noticia de que se va a reeditar dentro de poco aquel gran claro Frid no ha sido tan traducido al español una de las en realidad la traducción que lo hizo más conocido fue la de Cien poemas apátrigas que sacó Anagrama hace muchos años porque había ganado un premio europeo y se va a reeditar o sea Frid que estaba muy muy perdido pues la de Rosada que tú traduciste sí también no y hay otras anteriormente hay también había también pues un traductor en libros de muy de muy poca circulación porque estaba en Piedraíta en los años 70 y tuvo la brillante idea de titular a su colección de poesía donde tradujo a Tselan por ejemplo y a Frid bolsilibros sexy firmo se llamaba se llamaba la colección aquella de aquella de poesía y dices pero hombre esto igual puede desorientar un poco a los potenciales lectores o lectoras porque luego eso tradujo La Rosa de Nadie de Tselan por ejemplo y cosas así y a Erich Fried bueno estaban también esas traducciones y la de 100 poemas apátridas se recupera ahora la traducción y se va a publicar en una edición bilingüe lo cual está muy bien y en algún momento igual también el libro de los hadas se puede volver a publicar yo creo que no es no es solo una cuestión de información ahí claro que nos hace falta pues un gran esfuerzo pedagógico de ilustración en todo lo que podamos llegar en ese en ese terreno pero no basta con no basta con tener con tener los datos para actuar de forma de la forma que nos que nos parece necesaria y menos todavía ahora porque ahí no nos da tiempo de entrar en eso pero o sea estamos en una esos decenios que han seguido a esa proclama tan lúcida desde su lugar de Margaret Thatcher de lo que buscamos con la economía con estos cambios es transformar el alma han cambiado mucho nuestras almas en ese sentido estamos peor en 2017 o sea las subjetividades han sido más moldeadas hasta más más profundamente por el capitalismo hoy en 2017 de lo que era el caso en fases anteriores de la historia del capitalismo eso hace también yo creo que que tengamos que o sea no nos basta digamos con apostar con información y egoísmo racional no no creo que no va a a va a estar con eso necesitamos plantearnos a lo mejor más en serio lo que ese último sacristán que reflexionaba sobre la conversión nos nos sugería diría yo pero bueno es un asunto ya digo que hoy pues estábamos más abriendo abriendo caminos que intentando dar respuestas definitivas bueno yo estoy a ver si me va la idea de la cabeza yo estoy de acuerdo con lo que dices lo que pasa es que pienso que lo que educa en realidad es la sociedad y pienso que solamente en un sistema socialista el hombre se considerará al hombre como 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 realmente lo que merece ser como un hombre no como un objeto como un esclavo como claro este proceso solo se puede dar a posteriori no no y estoy de acuerdo con todo lo que tú dices y no creamos los que la gente que quiera cambiar las cosas un sistema entre nosotros de amarnos unos a los otros y dar ejemplo lo que hay que añadir es que eso también nos lleva lejos pero bueno podemos echar también mano de investigación en sociología de movimientos sociales y sociología de las revoluciones también no hace falta para o sea para emprender en ciertas condiciones transformaciones sociales de calado no hace falta que ese amarnos los unos a los otros sea de una de toda la sociedad o de una gran mayoría social bastan en ciertas condiciones acciones bien orientadas praxis bien orientada de sectores sociales relativamente pequeños como para mover cosas importantes bueno mira en principio yo quería poner el acento en todas las frases que tú has ido leyendo de pensadores casi todos marxistas con frases maravillosas pero si repasamos todas las revoluciones que han habido en estos últimos 100 años vemos que todas han fracasado dime tú alguna revolución que haya sido triunfante este fracaso incluso la de mi generación fue la nicaragüense que hoy vemos que tenemos a un Daniel Ortega acusado de pederastia como como presidente de Nicaragua y a toda la bueno toda la casta que salió por un lado dentro por otro estos fracasos de la revolución yo creo que esto es lo que tenemos que revisar entonces se ha dado yo estoy pensando después de todas estas charlas que hemos estado pensando que hemos estado escuchando ahora precisamente porque no ha habido un cambio real un cambio en el en el alma digamos en el espíritu eso que decía la Thatcher porque realmente el neoliberalismo ganó la revolución no la izquierda sino el neoliberalismo y el neoliberalismo ganó la revolución cambiando y atacando ahí donde nosotros ahora tenemos la misión de intentar cambiar que es en el pensamiento de las personas en la manera de relacionarnos en la disputa como decía Yayo ¿no? y desde lugares otros lugares que es todo lo que es los movimientos sociales podría ser uno quizás los nuevos partidos políticos quizás lo digo porque también yo vengo de una experiencia como consejera de barrio al cual he renunciado porque hay muchas dificultades a veces de llevar este discurso del decrecimiento de lo que es la la política de los cuidados en espacios donde viene gente con otro tipo de formaciones con formaciones acuñadas en un centralismo democrático marxista leninista tradicional es muy difícil cambiar esto y bueno por otro lado yo pienso que bueno tú has dicho claro que hasta ahora tradicionalmente la izquierda ha creído esta frase de Brecht el hombre nuevo no es sino el hombre yo digo el ser humano viejo en situaciones nuevas si creemos en eso que es lo que ha creído la izquierda hasta ahora vamos a tener como consecuencia el que lo que ha sido por ejemplo esto el fracaso por ejemplo de lo que fue la revolución nicaragüense y bueno no sé yo quería hablar un poco de esto y yo reivindico que no quiero hacerle el bien a todo la verdad que hay mucha gente que deseo el mal más profundo nada más bueno también eso nos llevaría nos llevaría lejos pero si tenemos lo último quiero decir si tenemos ahí un poco de noción si nos creemos de verdad que somos interdependientes y ecodependientes entonces también eso tiene la consecuencia de que el mal que hacemos a los otros pues acaba afectándonos también antes o después en fin sobre eso los budistas pues saben saben un montón la doctrina de la causa dependiente de la cual nos también en fin que tiene que ver con esa ecodependencia e interdependencia también ahí necesitamos una de las cosas que sugería igualmente Manuel Sacristán el maestro de algunos de los que estamos por aquí en la última etapa de su vida pues es que en ese sentido a Gandhi había que tomárselo más en serio de otra manera de lo que habían hecho las tradiciones marxistas yo estoy bastante de acuerdo con el planteamiento que hacías y claro que si uno echa la vista atrás el siglo XX y no solo el siglo XX sino también otros momentos históricos anteriores pues la verdad es que la historia humana pues en fin tiene sobre todo en estos cinco milenios aproximadamente a los que me refería al principio pues la imagen que nos puede venir antes desde cierto desde un aspecto importante de eso pues es la imagen del matadero de la historia universal pues que Hegel si no recuerdo mal proponía o sea que tenemos ahí una historia que es de sangre violencia opresión explotación y y el siglo XX pues ha sido como un conjunto de lecciones tremendas de las cuales como nos cuesta tanto pues aprender de de lo que vamos haciendo de lo que va siendo la historia humana pues tampoco hemos aprendido quizá todo lo que todo lo que necesitaríamos ¿no? Yo ahí defiendo ya hace tiempo que la la perspectiva en la que nos encontramos de verdad ¿no? Si pensamos estamos en 2017 tenemos nos hacemos cargo de lo que quiere de lo que tenemos de verdad pues en energía materiales suelos agua animales y vegetales todo si nos tomamos un poco en serio lo que sabemos si nos creemos lo que sabemos ¿no? pues la perspectiva no debe ser yo creo la perspectiva utópica ¿no? de construir la ciudad del sol ¿no? la la sociedad con la cual pues hemos por la cual han 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 luchado generaciones y muchas tradiciones emancipatorias sino más bien recoger la consigna que proponía Samuel Beckett después de la Segunda Guerra Mundial que decía fracasar mejor yo creo que esa debería ser hoy la orientación general fracasar mejor colapsar mejor yo lo traduzco un poco si tenemos en las perspectivas ecológicos sociales en las cuales nos encontramos colapsar mejor ¿qué quiere decir eso? en términos así muy muy pragmáticos si llegamos a 2100 sin que se haya producido un genocidio masivo o sea un ecocidio masivo acompañado por un genocidio masivo de la humanidad y tenemos al menos en parte de los seres humanos que existen entonces esa esa idea de autonomía y emancipación humana que hemos mal que bien ido construyendo a lo largo de estos cinco milenios de explotación desigualdad y violencia pues habremos colapsado mejor no digamos yo creo que para coactivarse digamos o porque haya una masa crítica suficiente tiene que haber un activismo pedagógico que no lo hay esta es esta que no lo hay supongo porque la gente no tiene tiempo de estudiar digamos tiene poco tiempo de estudiar es una cuestión de nivel cultural de máximos estudios pero una cuestión que ahí esta mañana hablando las izquierdas y las derechas digamos no 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 ver que el sentido digamos de la unidad es un sentido de la igualdad sinónimo de un sentido de la igualdad y el sentido de la diversidad es sinónimo de un sentido de la libertad y que digamos el equilibrio de estos otros sentidos es una holoarquía una holocracia es digamos la deriva digamos esta especie de o bien de resignación o bien de de odio de odio de las izquierdas resentimiento de las izquierdas hacia las derechas ¿no? en vez de digamos trabajar para un sentido auténticamente reconciliador ¿no? y es verdad que digamos porque claro no está no es un juego de de clases sociales que sí sino que es un juego de la supervivencia por lo tanto la la supervivencia determina una alianza unidiversal unidiversal si no hay este término si no hay este neologismo que no es un neologismo porque Pitágoras ya hablaba del unumuntum ¿no? pues las derivas son digamos las derivas del odio ¿no? y y el resquemor ¿no? y aquí la casa sin barrer en esas dos facciones que son como un yin yang ¿no? no saber que la libertad y la igualdad son son vasos comunicantes tampoco estoy o sea y no estoy tampoco de acuerdo en que lo más importante es la igualdad o sea sí a nivel abstracto de humanidad abstracta sí yo quiero la humanidad la igualdad de toda la humanidad ¿no? pero a nivel digamos de interrelaciones interpersonales de dar y recibir o de dar y tomar yo ahí estoy en mirando desgradamente los niveles de libertad y igualdad mutuo sino ahí no hay justicia y aquí es lo que quería expresar sí no yo estoy o sea creo que una de las cosas que nos que necesitamos entender también es como esa coimplicación de libertad de igualdad yo estoy muy de acuerdo con esa idea la he defendido también en distintos en distintos lugares y ahí lo único es que necesitamos también ponernos de acuerdo dentro de de ese establecer alianzas con muchos componentes diversos nos hace falta seguramente pues cierto acuerdo en cuanto a la interpretación de los asuntos que nos están de las cosas que nos están pasando ¿no? entonces yo creo igual que algunos otros de las y los ponentes ¿no? que han estado estos dos días aquí con nosotros creo que aunque sea simplificar mucho las cosas y luego hay que afinar en un segundo momento la dinámica causal principal que nos lleva ante este abismo se llama capitalismo entonces si uno eso por la dinámica auto expansiva de la acumulación de capital entonces si uno eso lo acepta como lo tiene claro como un elemento de análisis pues igual no es tan fácil según con qué sectores llegar a llegar a alianzas pero digamos sobre esa base compartida y también sobre una construcción de valores que tiene que ir más allá de lo que a veces las izquierdas han pensado que son los valores básicos ¿no? por ejemplo antes salía pues esta cuestión del antiespecismo debería formar parte yo creo de la conciencia emancipatoria del siglo del siglo XXI pero estamos lejos de que sea así ¿no? es trabajo en buena medida por por hacer ¿no? pero digamos sin sobre la base yo diría ¿no? de esa comprensión de lo que son también las dinámicas sistémicas que nos han llevado hasta este casi este callejón sin salida ¿no? yo resumiendo todo lo que has hablado a mí me ha quedado claro una cosa que ya antes había pensado que para que haya rapidísimo una verdadera transformación o para que haya una verdadera transformación en ecoactividad o que nos ecoactivicemos he entendido que primero tiene que haber una filosofía profunda o sea cuestionarte una filosofía profunda como primer paso como segundo paso la autorrealización que en este caso tú lo decías como una autoconstrucción y ya para tercer paso como campo metodológico lo que es ya el movimiento social solo quería que me aclarara si más o menos es así hablando antes bueno a la par de hacer una hipótesis entablar una metodología que sea lo único es que el antes y el después no tiene por qué ser necesariamente ese a eso me refería o sea si hablamos de esa noción de praxis por ejemplo quiere decir que hay lazos o dialéctica con palabra con una otra terminología hay lazos de realimentación y eso quiere decir que en algunos momentos para algunas personas el paso primero puede ser ese paso que transforma al individuo puede ser el meterse de cabeza en un movimiento social y eso le cambia a uno y a partir de ahí se cuestiona otras cosas y en otros casos puede ser el orden el orden inverso no podemos empezar a hacer un movimiento social y después una autorrealización porque sería una locura ahí hay algo que es muy importante darse cuenta cuando cuando nos las propuestas volviendo a lo del hombre nuevo y la mujer nueva las propuestas que se han hecho en general desde las izquierdas del siglo XX sobre eso han señalado bueno cambiemos los entornos de la gente cambiemos el medio social y el medio natural quizá y con eso cambiarán los sujetos basta con darse cuenta de que el entorno fundamental el medio fundamental para cualquier persona son las demás personas los otros seres humanos por ese carácter supersocial de la clase de animales que somos para darse cuenta de que eso no puede ser el orden no puede ser tomemos el poder construyamos nuevas escuelas y a partir de ahí formaremos a los hombres nuevos y las mujeres nuevas no puede ser así pero no tiene por qué ser necesariamente bueno yo soy de la teoría de que primero hay que tener una filosofía profunda tener conocimiento de una filosofía profunda y después viene la autorrealización pero también puede uno llegar a eso se mete uno por las razones que sean porque se porque se enamora de una chica o de un chico en un movimiento social y al final eso le lleva a cambiar su filosofía profunda puede ser vale bueno nada más era una cosa que me lleva así rondando estos días la cabeza y bueno es un poco que venimos diciendo que nuestro estilo de vida pues es al final insostenible y se decía esta mañana me parece que se necesitarían tres planetas tierra para que bueno para que toda la humanidad tuviese el estilo de vida de España y lo que sin embargo yo veo que al menos en lo que respecta a mi generación o sea vivimos en una la situación de precariedad que que padecemos laborar etcétera o sea es que tampoco nos deja mucho margen perdón digo para cambiar nuestras pautas de consumo o sea yo sé que nos hemos acostumbrado a pagar pero me estoy por nervioso o sea que pagamos menos por los productos de lo que en realidad vale ¿sí? perdón vale que por ejemplo o sea a ver ¿puedo pasar la palabra? y ahora me lo pienso un poquito refiero un poco ¿sí? sí o bueno sigo vale voy o sea quiero decir yo por ejemplo voy a la frutería y quiero comprar comida y sé que esa comida pues tiene estos 6.000 kilómetros de viaje por todo el mundo etcétera sé lo malo que es esto pero me voy a un grupo de consumo en mi barrio y veo que el grupo de consumo yo comulgo mucho más con esa filosofía es mucho más justo justo para el trabajador justo para el producto para la tierra todo pero no me lo puedo permitir en realidad y lo mismo sucedería no sé con un teléfono etcétera etcétera no sé el otro día había un tuit que decía somos todos clase media pero tenemos que esperar a que a que el cine cueste 3 euros y a que el ave cueste 25 bueno para poder permitirnos entonces simplemente quería plantear un poco eso que que no sé en realidad qué margen tenemos para cambiar nuestras pautas de consumo reducir etcétera aunque seamos conscientes de ello o sea yo sé que el precio que dejo yo de pagar en el kilo de tomates lo está pagando otra persona con su trabajo lo está pagando la tierra con las emisiones etcétera etcétera bueno pues básicamente eso que no siento yo y me siento mal a lo mejor pero digo en realidad cómo puedo o sea no me da para más el sueldo no sé yo quería afirmar que estoy muy de acuerdo con el tema con el que has fundamentado digamos la exposición que es la conversión la conversión de la persona la conversión personal como una como un a priori por llamarlo así digamos que después esto lleve a un un cambio global y has nombrado a Foucault la tecnología del yo y después has nombrado no sé un otro autor del cual se alimenta que no que ahora no recuerdo Adot con H Adot Adot vale entonces lo fundamental primero por una razón una razón económica que es que si tenemos que reducir el consumo pues las personas tienen que tener ya otro digamos otro nivel de satisfacción otro nivel de gusto de placer de dicha que pueda digamos llevar a que pueda renunciar porque no sea una renuncia dolorosa puesto que la renuncia dolorosa tiene digamos no tiene un margen de tiempo muy muy es tiene un tiene una caducidad pronta porque cuando uno sufre pues finalmente esa renuncia no acaba digamos muere muere con la propia con el propio querer cambiar y salir de esa situación entonces si estoy de acuerdo en la conversión como para cambiar esas pautas de consumo pues elevando la dicha a otros a otros factores que no son únicamente la la adquisición de de productos que aparentemente publicitariamente parece que nos van a regalar con un con una felicidad pero has abierto una puerta que has dicho bueno la la no sé si has dicho retiro espiritual o ejercicios espirituales o algo así yo creo que esa puerta es es las daba has pasado un poco de largo pero creo que es como primordial abrirla y con letras grandes y si se ha de hablar pues de amor o si se ha de hablar de de algunas de algunas para mí es educar un poco el sentimiento de las personas que es decir desenfundarlo digamos de otras de la cultura o de o de creencias y digamos los sentimientos fundamentales pero me gustaría bueno me gustaría ya es imposible ya no a estas alturas pero esa puerta o sea es un es realmente el es realmente por el por donde va a entrar por esas por esas grietas por donde entra toda la luz entonces ahí como como ves tú este o en qué o en qué tipo de o dinámica porque entramos en un tema que es realmente entramos en otra dimensión de la que no se quiere hablar mucho porque hay mucho riesgo en esas palabras un poco hay enfatizar ese aspecto no sé si había había más palabras o respecto a esto de la conversión es muy problemático pero yo creo que hay que apostar por algún tipo de autotransformación que seguramente es más fácil si se hace en colectividad en comunidad que si se hace solo y por tanto es importante multiplicar las comunidades ya existen hoy operativas sin embargo yo pienso que el contexto es tan fuerte el contexto dominante adverso del sistema que será difícil salir del cenáculo de los pequeños cenáculos reducidos a no ser que haya lo que se llama aprendizaje por shock es decir que las 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 mayorías de la gente seguramente solo escuchará estos mensajes cuanto no tenga más remedio que cuando se vean situaciones vitales que le obliguen que les obliguen a asumir nuevos valores entonces y aquí quiero lanzar un mensaje de optimismo a veces la labor que hacemos muchos de nosotros es sembrar semillas que no fructifican aparentemente de momento que están latentes pero yo creo que es muy probable que estas semillas fructifiquen en el momento en que la situación ponga a la gente entre la espada y la pere y la obligue a reconsiderar muchas cosas entonces bueno en ese sentido creo que adelante hay que seguir por ahí hay que seguir predicando hay que seguir examinando analizando tratando de mejorar con esta perspectiva y a la vez creando tejido social creando los mecanismos que nos permitan no sentirnos solos y que permitan a que la gente anónima que ahora está lejos de estas preocupaciones y lejos de estos estímulos en el momento oportuno encuentre agarraderos encuentre puntos en la sociedad articulaciones organizaciones asociaciones que le permitan asumir de verdad todo este cambio toda esta conversión que entonces daría yo pienso un salto cualitativo nos podría situar en un cambio bueno digamos no diré que toda la sociedad se convierta de repente pero que se obtenga una masa crítica suficiente para ir introduciendo avances por ahí de modo que pienso que es una es un mensaje de esperanza y que nos nos incentiva a seguir trabajando aunque sea de manera aparentemente invisible si no yo estoy muy de acuerdo con creo que esa tiene que ser la perspectiva no olvidar ni por desgracia pues vamos a tener muchas ocasiones para aprender por shock me temo en los tiempos que vienen porque van a ser van a ser difíciles y no hay que olvidar tampoco lo que antes apuntaba en ciertas condiciones sociales no hace falta tener el 51% de la sociedad detrás de nosotros para que tengan lugar cambios muy significativos sino en ciertas condiciones sectores mucho más pequeños pero que pueden tener una visión pues más lúcida pueden arrastrar mucho y hacer cambiar muchas cosas está también la idea que han formulado Morem por ejemplo Edgar Morem insiste mucho sobre eso la idea de contar con lo inesperado es verdad lo formula yo también pues desde que leí la primera vez uno de los fragmentos de Heráclito que conservamos que habla de esperar lo inesperado porque si no no se lo hallará eso también es no hay que perderlo de vista porque el futuro va a sorprendernos desde una visión también de sistémica como la que proponía Hugo Bardi esta mañana pues sabemos que en este mundo de sistemas complejos y sistemas complejos adaptativos en el que estamos va a haber muchas muchas sorpresas y también ocasiones para intentar los puntos de inflexión ejercicios espirituales es una noción que elaboró mucho este filósofo francés Pierre Hadot del cual tomó cosas Foucault yo con los estudiantes que tengo he tenido estos últimos años de primer curso del grado en filosofía uno de los textos que leemos es una parte de un libro clave de Hadot que se llama ejercicios espirituales y filosofía antigua la tesis suya es que la tradición luego cristiana de ejercicios espirituales se desarrolla apropiándose de prácticas tiene que ver con la asimilación de parte de la filosofía grecorromana por el cristianismo a partir de prácticas que eran muy importantes en las escuelas filosóficas sobre todo helenísticas los estoicos y los epicúreos entonces eso también llamaría la atención también aparecía esta mañana con Bardi esa imagen en la cual estaba Sénica estaba Marco Aurelio en fin estos deberían son raíces importantes igual que nos igual que nos acordamos de que Marx escribió su tesis doctoral sobre sobre Picuro y sabemos que Picuro sigue siendo valioso hoy pues lo mismo con los estoicos es muy es muy valioso si estuviéramos en Asia pues nos meteríamos más directamente a lo mejor por caminos budistas pero como estamos en en Barcelona en este caso pues tenemos ahí una rica tradición también a partir de la cual podemos hacer esa clase de autoconstrucción filosófica y luego ahí llevaría tiempo el explicar vamos a razonar yo creo bien el asunto o sea no debemos pensarnos como consumidores atomizados y en términos de opciones de consumo tenemos que romper ese esquema por ejemplo como consumidores aunque el sistema nos obliga nos insta todo el rato a considerarnos eso como consumidores y empresas unipersonales pues ese es el mundo la espiritualidad capitalista que lleva a cosas tan aberrantes no sé si habéis visto hoy un reportaje impresionante en La Vanguardia sobre las últimas prácticas formativas de los ejercicios espirituales capitalistas de los altos ejecutivos ahora incluyen cosas como caminar sobre brasas y cristales rotos para probar en fin la dureza necesaria en el mundo de los negocios frente a eso frente a ese tipo de cosas nosotros tenemos que ser conscientes de que el potencial por ejemplo de cambio social que hay en el consumo en movimientos de consumo crítico consumo responsable lo tiene en la medida en que se pueda articular movimiento un consumidor aislado no puede nada en un entorno como este puede tranquilizar un poco su conciencia haciendo algunas cosas mejor pero poco más en cambio en la medida en que nos juntamos con otra gente y un movimiento de consumo crítico sí que puede tener un papel un papel importante y luego claro yo estoy los seres humanos vivimos bajo constricciones en este orden social y también en otro si estuviéramos si estuviéramos en otro hay cosas que no me puedo plantear si estoy cobrando 400 o 600 euros al mes pues es claro que hay cosas que no puedo que no voy a poder hacer pero ahí hay dos dos asuntos que son muy importantes si tengo conciencia realmente de lo que estoy haciendo en lugar de porque ahí la salida fácil es y lo que hacemos muchas veces en muchas circunstancias pues es simplemente negar los problemas o aparcarlos en un rincón olvidado de la conciencia si yo no hago eso sino que tengo soy consciente de lo que estoy pudiendo hacer y no hacer y por otro lado que ese es el segundo elemento en general aunque siempre vivimos y vamos a vivir bajo constricciones tenemos también algunos márgenes de libertad que suelen ser mayores de los que percibimos en muchas circunstancias entonces también ahí tenemos un ejercicio importante que hacer de identificar esos márgenes de libertad dentro del marco general de constricciones entre las cuales me voy a mover siempre o sea también si el siglo XX hubiera salido por otra vía y hubiéramos acabado a estas alturas en una sociedad ecosocialista también ahí tendría un marco de constricciones que serían bien diferentes de las actuales pero eso pertenece es parte de esa tarea sisífica de la condición humana y yo creo que ha sido suficiente y bueno muchas gracias 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 gracias